Para quien trabaja la Presidente Municipal de Solidaridad, es evidente que para su promoción personal ella es su baluarte y su único interés y el dinero del pueblo es su capital para hacer programas y actividades de gobierno que promuevan exclusivamente su imagen. El dispendio de recursos de Lili Campos está a la vista. El motivo es lo de menos. La Virgen María, la Virgen del Carmen, Santa Claus, Reyes Magos y próximamente los tamales del día 2 de la Candelaria. Todo lo paga el pueblo con el dinero extraído del ayuntamiento. Se quiere reelegir o ser diputada federal. Invitó a la gente de Playa del Carmen y Puerto Aventuras a la rosca de Reyes. Gastó miles de pesos en festividades y contrató a la cantante infantil Tatiana que cobra alrededor de 200 mil pesos. Lili Campos utilizó los recursos de comunicación social del ayuntamiento para que toda la prensa que cobra en su gobierno con factura o sin factura promueva su imagen en estos eventos. Lili Campos en cada evento gasta millones pero no es su dinero, es del pueblo y todo para volver a ser candidata. Soy Claudia Espinosa para Cancún Channel y Contrapunto Noticias.